Saludos a todos, les habla Mario Núñez, director ejecutivo del Fieicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña en San Juan, Puerto Rico. Hace tres años estuvimos en Río de Janeiro, visitando el termo territorial colectivo, y en aquella entonces compartimos experiencias de lo que era el Fieicomiso en Puerto Rico, y vimos la iniciativa que se estaba gestando. Esperamos que luego de estos tres años esa iniciativa haya tenido la escalada que esperábamos y tengan los resultados que desean. A todos los hermanos de las favelas que de alguna manera han considerado este termo territorial colectivo, les exhortamos a que lo evalúen y lo consideren bien a profundidad, ya que esto les garantiza la permanencia de sus comunidades y el desarrollo integral de las mismas. Así que les exhortamos a que continúen hacia adelante, sigan adelante.